A continuación vamos a construir un porálel epípedo con coordenadas. Vamos a la pestaña insertar gráficos, gráficos de dispersión con líneas suavizadas. Ocultamos los elementos del gráfico para que nos quede en blanco el área del gráfico. En el signo más, deseleccionamos los elementos. Como ya lo tengo insertado, lo voy a suprimir. Creamos la tabla de datos de entrada para el largo, ancho y alto de la figura geométrica. Luego, creamos una tabla para los cálculos. Vamos a hallar el volumen, el área del frente, el área posterior, el área de la cara lateral. El área de la cara superior, área de la cara inferior, perímetro de la cara inferior. Área total, la diagonal de, diagonal de 1, diagonal de 2 y diagonal de 3. Definimos los ejes de la figura X, Y y Z como se muestra. Vamos a dividir la figura en las caras que la componen, hasta el frente y posterior. Que sería largo y alto, las caras laterales, que sería el ancho en Z y el alto en Y. La cara superior e inferior, que sería largo en X y el ancho en el eje Z. Luego vamos a hallar las coordenadas de los vértices. Para la cara frente, que sería largo y alto, tenemos en el eje X y Y, las coordenadas del punto A, corresponden a el largo, dividido 2, negativo, porque va hacia el lado izquierdo. En el eje Y, la coordenada sería el alto, dividido 2, negativo, porque va hacia abajo. Para el punto B, tenemos en el eje X, el largo, dividido 2, positivo. Y en el eje Y, el alto, dividido 2, negativo. Para el punto C, tenemos en el eje X, el largo, dividido 2, positivo. En el eje Y, la coordenada sería el alto, dividido 2, positivo. Las coordenadas del punto B, son en el eje X, largo, dividido 2, negativo. En el eje Y, en el eje Y, el alto, dividido 2, positivo. Cerramos el cuadro de coordenadas para esta cara con las halladas anteriormente para el punto A. Para la cara lateral, empezamos el cuadro de coordenadas con las ya calculadas en la cara anterior. Ya para este caso, sería el eje Z y el eje Y. Tenemos ya la coordenada del punto B. Vamos para la coordenada del punto F. En el eje Z, sería la coordenada del punto B más el ancho. En el eje Y, sería 0 porque está en el mismo plano. Bueno, para el punto G, tenemos que, en el eje Z, sería la coordenada del punto B más el ancho, para que me quede en perspectiva el gráfico. Para el eje Y, sería el valor del alto. Las coordenadas del punto C ya las tenemos calculadas de la cara anterior. Y cerramos la cara con las coordenadas del punto B. Para la cara superior, que sería el largo versus ancho, eje X y eje Z. Tenemos que para el punto C ya conocemos las coordenadas. El punto G también las conocemos de la cara anterior. Y las coordenadas del punto H serían, en el eje X, las coordenadas del punto G menos el valor del largo. Y en el eje Z, sería el alto. Para el punto D, ya tenemos calculadas las coordenadas de la primera cara. Y cerramos con las coordenadas del punto C. Las fórmulas que se utilizan para hallar los cálculos son, para el volumen, el largo, por el ancho, por el alto. Para el área del frente, sería el largo, por el alto. Para el área posterior, sería la misma ecuación. Para el área de la cara lateral, uno. Sería el ancho por el alto. Lo mismo para la cara lateral, dos. El área de la cara superior se calcula como el largo, por el ancho. Lo mismo para la cara inferior. Lo mismo para la cara inferior. El perímetro de la cara inferior, sería el largo, por dos, más el ancho por dos. El área del paralelepípedo, sería dos, por el largo, por el alto, más el ancho, por el alto, más el largo, por el ancho. La diagonal D, sería la raíz del largo al cuadrado, más el alto al cuadrado, más el ancho al cuadrado. La diagonal D, sería la raíz del largo al cuadrado, más el ancho al cuadrado. La diagonal D, sería la raíz del largo al cuadrado, más el alto al cuadrado. La diagonal D, sería la raíz del largo al cuadrado, más el ancho al cuadrado. Para insertar el gráfico, vamos a seleccionar el área del dibujo en blanco, vamos a diseño de gráfico, seleccionar datos, y empezamos a insertar todas las caras del paralelepípedo. Vamos con la primera, que sería largo, largo versus alto. Seleccionamos las coordenadas del eje X y las del eje Y. Le damos a aceptar, ingresamos las coordenadas de la cara lateral, sería el ancho versus el alto. En los valores de X, colocamos las correspondientes al eje Z. Insertamos las coordenadas del largo versus el ancho. Seleccionamos las del eje X y las del eje Y. Para nuestro caso, serían las del eje Z. Y le damos a aceptar. Para crear la cara inferior, que sería el largo versus el ancho, vamos a seleccionar los datos. Para el eje X y para el eje Z, en donde aparece valores de Y. Lo mismo hacemos para la cara posterior. Sería el largo versus el alto. Y para las diagonales, vamos a seleccionar las coordenadas de los puntos correspondientes. Por eso, para la diagonal D, sería la coordenada en X de B y en X de H separadas por punto y coma. Lo mismo para el eje Y. Las coordenadas en Y de B y en Y de H. Y le damos a aceptar. Este mismo procedimiento se repite para las demás diagonales. Le damos a aceptar. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo funciona el gráfico al ingresar los datos de entrada. En este se pueden ver las diagonales. Desde qué puntos hasta qué puntos van. Ejemplo, para la diagonal D, sería del punto B al punto H. Para diagonal 1, del punto B al punto E. Diagonal de 2, B al punto G. Y diagonal de 3, desde el punto B hasta el punto D. Para las coordenadas de la cara inferior, sería el largo versus el ancho. Tenemos que... Las coordenadas del punto B, ya la conocemos. Las coordenadas del punto F, también. Y para allá las coordenadas del punto B, en el eje X, sería igual a las coordenadas del punto H. Están en el mismo nivel. Y en el eje Z, sería 0. Las coordenadas del punto A, ya son conocidas. Y cerramos las coordenadas de esta cara con las del punto B. Para la cara posterior, que sería el largo versus el alto. Tenemos ya conocidas las coordenadas del punto F, las del punto G. Y cerramos las coordenadas del punto C. Las del punto C. Las fórmulas de Excel, utilizadas en la aplicación, son la función sí. Que quiere decir que si para la casilla del largo no hay datos, entonces que me aparezca ingresar valor. Y si hay datos, que no me aparezca nada. Para la siguiente es, si en la casilla del ancho no hay valor, y en la casilla del largo hay valor, que me aparezca ingresar valor. Y si no, que no me aparezca nada. Lo mismo para la casilla I8. Para que no me aparezca datos en los cálculos sin haber ingresado los valores de entrada, se utiliza la función sí. Aquí, en esta, si en las casillas del largo, ancho y alto, hay valores, que me aparece la operación correspondiente. Y si no, me aparecen las celdas en blanco. Lo mismo se aplica para todas las celdas de la tabla cálculos. Y si, en esta, si en las casillas, son trascores, los zapatos, son trascores sin sus ramона en wake.